Muchachos, parte 2 de canciones con autotune versus sin autotune, pues ya sabéis la dinámica de otro vídeo. Las cualidades que me atraen de las mujeres, por ejemplo, el físico a los primeros. Mira, si tienes una buena pompa, yo ahí es que estoy pa' explotársela. Que sean higiénicas, el físico, que tengan actitud, personalidad y sobre todo, el físico a los primeros. La alfa, la omega, los drogos, los duros, si eres la pampara. ¿Pero este que mozo la para? ¿Quién es? Sí, ¿no? Es mozo la para, ¿no? Qué grande. Qué grande votando por Arcano en la Red Bull. ¡Araú! Yo sé que tú no me he olvidado. De esas veces que yo te lo he dado, te lo he dado, y yeah. Yo sé que tú no me he olvidado. Nada que ver. Es el típico que, con todo esto, monero, así, y luego en estudio suena de puta madre, ¿sabes? De todas esas veces que yo te lo he dado, te lo he dado, y yeah. Tú eres mía, baby, y lo sabes. Y de tu corazón tengo la llave. Tú eres mía, baby, y lo sabes. Y de tu corazón... ¿Quién es el de la canción esta de... Depílate. Es que esa canción me hace tanta gracia, bro. Depílate. Que tu totito te lo voy a comer. Es Brian Mayer, ¿no? Brian Mayer, depílate. O sea, ¿a quién se le ocurre empezar un tema en plan... O sea, lo típico de... Se solta es una barra o algo. No, no, no. Depílate. O sea... Tengo la llave. Pero cuando veste sola, yo sé que me va a llamar. Pero cuando veste sola, yo sé que me va a llamar. Qué temazo con Túnez. Ahora, sin Túnez, bro. Cuando veste sola, yo sé que me va a buscar. Cuando veste sola, yo sé que me va a buscar. Está guapo con Túnez. Cuando tú te sola, yeah, yeah. Cómo lo mueve esa muchachota. Hostia, hostia, hostia. Este, este cuidado, ¿eh? Metiéndole el dembow es que se bota. Cómo lo mueve esa muchachota. Está mejor con Túnez. Metiéndole el dembow es que se bota. En estudio. Y yo posteo aquí con esta nota. La mira y rebota. 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 Rico. Cómo lo mueve esa muchachita. Metiéndole el dembow y no se quita. Cómo lo mueve esa muchachita. Más rico. Le mete el dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y tetita. Nalga y tetita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y tetita. Nalga y tetita. Ya tiene 18, entonces estás L.A. Oh, no. Funado. Quiero acamparle en tus montañas de calle. Tú ya tienes 18, entonces estás L.A. Quiero acamparle en tus montañas de calle. Esta noche está. Pa' bailar, bebé, hijo de ata. Que no pueda más. A ver. Un poco in the shit Mozart la Para. Pero luego le pones tú una y es. Esta noche está. Pa' bailar, bebé, hijo de ata. Que no pueda más. Me acabo de dar cuenta que Mozart la Para ha grabado en el mismo sitio lo de todo de ti. Bueno, o Rau ha grabado donde Mozart la Para, ¿no? Que me gusta todo de ti. Se grabó ahí, ¿no? Estoy flipando yo. Han cambiado la iluminación, pero el sitio es el mismo. Una pista de hielo. Maldito Rau, tío. Y si es que... Mira, van en patines. Sí, sí, que es lo mismo. Es lo mismo. Sí, sí, sí. Hermano, tengo yo un ojo para estas cosas, tío. De verdad, yo no entiendo. Yo no entiendo por qué no me contratan artistas musicales para llevarlo a la carrera. Bueno, esa es la canción. Yo no sé si en verdad me quieren. Tú me entiendo. Ella no es un tenis, pero le saqué los pies. Tienes un momento. Pónganse los lentes que esta película es 4K. BlackQoo está haciendo lo que tonera. Mano, la comunidad de freestyle es que suena cagada Y pensar que a este tío le han puesto a botar unas batallas de gallos antes que a mí, eh Cuidado, hermano ¿Y está? Y una cosa, las tías cantan mejor que los tíos, 100% Pero normalmente, al menos en el género urbano mal llamado Verdaderamente las tías cantan mucho mejor que los tíos ¿No se oye claro? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Qué lindo, eh? ¿Voy a disfrutar sin repos? ¿Cómo remarca el ch? ¿Ch? 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 Lo hace más rico ¿María Becerra? ¿En un Porsche Panamera con María Becerra o Ana Mena? Ahora verás... ¡Dios! ¡Cómo voy del lado con un Mena! ¡Ju! 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 ¡F taprias de necesario! ¡Ju! 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 ¡Traj! ¡Ju! ¡JU! ¡more Tanle tané! ¡Ju! ¡Ju! no me gusta muchísimo más sin túnez que con túnez dios mío perdóname no sé por qué yo le falle un poco sin aire pero pero canta mucho mejor yo tengo un problema de alcohol yo no sé por qué soy así para mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací yo tengo un problema de alcohol yo no sé por qué soy así a ver tiene sus las afinadas pero me mola bastante y luego en túnez fíjate a mí no me gusta nada anuel en estudio no me gusta nada brother caro por la mano en el suelo y juegarte con el pelo pero el cuerpo es puro veneno bebé tú me llevas al cielo tu cuerpo es puro veneno bebé tú me llevas al cielo me mola me mola tú me dejaste caer pero ella me levantó dejame poca mujer pero ella me levantó tú me dejaste caer pero ella me levantó se hace la que no me conoce se hace la que no me conoce si es jayco jayco si es corte corte si es jayco corte jayco corte cabrón pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 se hace la que no me conoce pero en mi cama ya no sé como la 512 bro me podría dedicar a la música o no chad me la coma entera y nadie se entera un par de amigas me la coma entera y nadie se entera un par de amigas todas solteras siempre la ve te pones a hacerle ver argentina y te sobrevaloran como a todos un álbum bro me tiras pa que yo la pruebe se pone olorosa y me gusta como huele me tiras pa que yo la pruebe se pone olorosa y me gusta como huele instagram privado pa que nadie la vele se puso bonita porque sabe que se bebe me mataron privado pa que nadie la vele se puso bonita porque sabe que se bebe a portarse mal pa sentirse bien duro no quería fumar pero le dio al pen no la hace mal eh a portarse mal pa sentirse bien no quería fumar pero le dio al pen una barbie pero no busco un ken siempre le llego cuando dice no la hace mal eh una barbie pero no busco un ken siempre le llego cuando dice si se la come entera dijo pero no lo que tu piensas sino a tu mamá si jaja pa portarse mal se viste bien dice la verdad y a veces mente también pa portarse mal se viste bien dice la verdad y a veces mente también apagar las notificaciones en el cel ya tiene lo suyo pero y quiere joder y yo le di por el expreso le llené el cuello de beso yo le di por el expreso le llené el cuello de beso duro eh duro eh oye ha estado bien esta parte también eh me ha gustado más inclusive que la primera ahí lo tenéis eh canciones de desconturo versus sin autotune eh nada más si os ha gustado y si os gusta esta sección pues seguid dándole amor dale un like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, te denmean el premio a la cara y nos vemos en el siguiente vídeo se despide y os lo traigo y besa pa chau chau